A 20 años de su lanzamiento todos estamos celebrando al increíble OK Computer uno de los mejores discos de la historia y con tanto ruido que hay alrededor acaba de surgir un dato bastante curioso. Resulta que usuarios de Reddit parecen haber encontrado el lugar en donde se tomó la foto para la portada del disco y todo indica que la imagen fue captada desde un hotel en Harvard, Connecticut en donde la banda se hospedó en agosto de 1996 durante una gira por Estados Unidos justo antes de regresar a Inglaterra para grabar OK Computer. Y la verdad es que todo coincide, los tiempos, la imagen y la locación ¿Ustedes qué creen, si es o no?